Buenos días jóvenes y señoritas, vamos a iniciar con la explicación del tema la edad de los metales, nuestro tema número 5 en tercero de secundaria en la materia de estudio social. Durante o la etapa de los metales existen tres, el cobre, el bronce y el hierro. Estos destacaron en esta época y tuvieron su desarrollo en cada una. La edad del cobre. Los primeros hallazgos se encontraron en el continente asiático, en Anatolia y el sur de Kurdistán. Esta edad se caracterizó por la aparición del cobre o el descubrimiento del cobre por parte de la humanidad, que desconocía los procesos de fundición y procedió a manipularlo mediante el martillado y el batido, el frío. Su característica más significativa, la utilización masiva y artesanal del cobre. Características de la edad del cobre. Un aumento e intensificación de la producción humana. Una mayor estratificación social. Un notorio incremento en los intercambios y el comercio entre las culturas prehistóricas. La aparición de nuevos modos de ocupación del territorio por parte de las civilizaciones antiguas. Economía en la época del cobre. Permitió la fabricación de nuevas herramientas y, por otro lado, aumentó el intercambio, ya que la cerámica se desarrolló enormemente en este periodo. En esta etapa se introdujeron nuevas técnicas agrícolas como el arado y el regadio. Se domesticaron animales y el olivo, lo cual, junto a la aparición de la carreta o carro, condujo a una ganadería. La edad del bronce. Es la mezcla de dos metales, cobre y estaño. Aparece hace 5.000 años. Se caracterizó por un notorio incremento de la riqueza de los pueblos, así como el intercambio comercial. Características de esta edad. Hubo un importante desarrollo en el arte y la escultura, apareciendo los primeros desnudos en roca pulida y los primeros grabados eróticos en bronce. La explotación del bronce permitió una intensificación del comercio. En algunas civilizaciones se crearon las primeras formas de escrituras, como la cuniforme de los sumerios. La edad del hierro. La edad del hierro es el último de los periodos de la edad de los metales, junto con la edad de cobre y la edad de bronce. Comenzó alrededor del siglo XII, hace como 1.200 años antes de Cristo. Se dio de manera más o menos simultánea en distintos lugares. El oriente próximo, la India y el Mediterráneo. Características de la edad del hierro. La explotación masiva del hierro permitió la masificación del armamento, lo cual permitió el surgimiento de insurgencias armadas que tardaron más de 2.000 años en resolverse y que cambiaron para siempre el rostro de Europa. Este metal fue utilizado mucho más para lo que era la fabricación de armamento. Los pueblos celtas invadieron buena parte de Europa, especialmente la península ibérica, dando origen al pueblo ciltibero y sentando las bases de buena parte de la cultura española. Se comenzó a masificar la idea de la fortificación que luego dio pie a la edificación de castillos. La aparición del hierro otorga poder militar a pueblos, otros los harazos.